Sí, es mi cosa favorita, ustedes saben que... ¡Hola! Lo que más me gusta es... la moda. Y me encanta estar aquí. ¿Cómo ha sido para ti también ser un estandarte, no? Esta parte como tu mami que te ha compartido, esta parte de amar los cuerpos, esta parte de decir, no hay críticas respecto a todo esto. ¿Cómo es para ti la aceptación, Mari, también compartirlo con tus seguidores? Pues, siento que el body positive es algo que hoy en día es muy común y la gente lo habla. Y eso es súper lindo, porque siento que antes estaba un poco más satanizado hablar del tema. Y hoy lo veo demasiado común y es súper lindo. Yo he tenido problemas con mi cuerpo como cualquier mujer y cualquier persona, pero no hay nada como aceptarte y tener de amor propio. También la moda ya ha ayudado, Normar, porque ya vemos a mujeres curvy en pasarelas, a mujeres que tienen una discapacidad. Eso también abre una brecha grande para Normar. Sí, totalmente. Justo ahorita Victoria sí que te está haciendo un montón de eso y a mí me encanta y es algo que yo planeo hacer con mi marca de ropa también. Oye, ¿cómo afectan los comentarios justo a esto que dices? De pronto a mí me duele o no me acepto como soy. ¿Tú cómo te afecta todo lo que dicen en redes? Pues sí, tuve mis problemitas, obviamente, pero siento que no me puedo dejar afectar física ni mentalmente por el comentario de alguien que ni siquiera conozco y que ni siquiera me conoce. Entonces, como que neta darle esa importancia y yo sentirme mal y enflacar de más o cosas que no son necesarias, eso ya no está padre. Oye, Mar, pero estos problemas o estas situaciones que tú has enfrentado ha sido por ti porque tú a lo mejor te sientes en desacuerdo con tu físico o también influye el comentario de las personas en las redes. Porque estaba viendo que recientemente también había críticas que supuestamente te habías hecho algunas cirugías en el rostro y había comentarios a favor y en contra. ¿Cómo es por ti o es por los comentarios? Pues digamos que un poquito de los dos. Obviamente de repente veo y es como, ay, pero siempre se puede mejorar. No es exigencia, pero siempre se puede mejorar. ¿Y si te hiciste tus arreglitos en tu cara o en tu cuerpo? No, o sea, a ver, todas nos hemos hecho algo. O sea, quien diga que no, no. Obviamente si yo me puedo poner tantita boca me lo voy a hacer y son retoques lindos que no tienen nada de malo ni cosa de... ¡Se hizo! No tiene nada de malo. Y yo me quiero parar la nariz, dice la gente que me lo operé. Lo quiero hacer, lo voy a hacer el próximo o este año. Entonces yo siento que no tiene nada de malo, o sea, en lo absoluto. Te quieres hacer lo que te quieres hacer, háztela. O sea, la nariz nada más hace... Ya lo hice un lado, pero ¿qué otra cosa tal vez que me ponía una... Nada, hacia las cámaras. Nada, solo eso. Oye, estamos en un momento histórico. Ya tenemos nuestra primera presidenta que toma poder mañana. ¿Qué opiniones para ti eso? Yo prefería no hablar de nada político porque luego se pone muy intensa la gente allá afuera. Pero bueno. Oye, ¿y qué manera te apoya tu mamá? Pues ante estas críticas, porque también tu mami ha sido señalada... Sobre todo en redes, y yo creo que... ¿De qué forma se apoyan las dos? Siendo figuras que indicas. Siempre es algo que ha pasado y es algo que estás... Es algo que... Perdóname. Es algo a lo que estás arriesgándote en el momento en el que abres tus redes sociales... En el momento en el que decides tener una vida pública... Decides... Bueno, que la gente se da el derecho de opinar de tu gente... De tu persona y pues es normal porque tú estás exponiendo tu vida. Entonces siento que no lo puedes evitar y pues ni modo. O sea, por más que a mí me encantaría, yo no lo puedo evitar tampoco. Oye, ¿qué me opinas de las cirugías estéticas y de esta parte de tal vez abusar de ellas? Porque dicen que cuando a lo mejor te compones una cosa, ya ves algo más mal y ahí empiezan. Todo el mundo puede hacerse lo que quiera. Cada quien es dueño de sus cosas, de sus decisiones, de su cuerpo. Y si tú te quieres hacer lo que te quieras hacer en exceso, es porque te gusta y te está gustando a ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.